18 de abril, 5 de la tarde, nos encontramos en Gavarra, Planta Suata. Desde acá, bueno, los trabajadores, haciendo un trabajo conjunto, Hidropae, Hidrocentro, Alcaldía del municipio de San Casimiro, haciendo los cambios de los impulsores de los dos equipos necesarios para activar el sistema de bombeo completo para San Juan de los Morros, San Sebastián y San Casimiro. Gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, por supuesto, el gobernador Marcos Torres, gobernador del Estado Aragua Cuna de la Revolución y quien les habla a su alcalde y a mi granadillo. Estamos acá desde muy temprano de la mañana haciendo el trabajo. Seguiremos informando, seguimos trabajando desde acá, desde estos hermosos paisajes de la represa.